En los últimos minutos de Simplemente Corrientes, les mostramos imágenes de la fiesta criolla organizada por el Colegio Yapeyú, una manera diferente de recordar y evocar el 25 de mayo de 1810. Sí, es la forma que tenemos de festejar el 25 de mayo en nuestro colegio desde el 2010. Organizamos acá en el campo con toda la familia, los tres niveles, con la idea de decir, bueno, es un homenaje a nuestra patria, festejemos que somos libres, recordemos la causa del general José Francisco de San Martín y tratemos de llevarla a cabo cada día en nuestras aulas también. Así que esa es la razón de ser de esta fiesta y bueno, habrán visto que nos acompañó la familia, los docentes, estamos todos realmente de festejo. La idea es revivir un poco lo que ocurrió en aquel mayo de 1810. Un poco es eso, en aquella época estaban las fiestas mayas que era para festejar justamente el aniversario de la revolución y habían juegos tradicionales, algunos de esos juegos estamos reiterando hoy acá y además acompañamos de buena música y de canto y de danza que creemos que es la forma de recuperar también nuestra cultura y disfrutar de nuestros chicos, de nuestros papás en este caso que organizaron un coro de padres y también los profesores organizaron un coro así que estamos disfrutando de mucha música y buena música. Y buena producción además, tanto de los chicos, de los papis y de los docentes. De todos, realmente hay un trabajo bárbaro y si estuvieron un poquito más temprano habrán podido disfrutar de un mate cocido y de chipacuerito y torta parrilla que también docentes y familias vinieron más temprano todavía para que cuando ustedes llegaran estuviera a disposición de ustedes, así que realmente un gusto. No es lo único que se viene para este mes de mayo, va a haber festejos con los jardineritos. Exactamente, el 28 de mayo es el día de los jardines y acá en el mismo campo deportivo vamos a traer a todos los chicos para pasar una jornada diferente a cargo de las señoritas que siempre preparan muchas actividades para que los chicos disfruten realmente de su día. Profesora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, un placer.